El día miércoles por la mañana Me levanté con fuerte dolor, me dolía mucho la cabeza El parte del ojo también, sentía como ardor, estaba con la fiebre incluso Y luego ya en la noche aproximadamente a las 11 de la noche Me levanté que ardía, estaba con toda la fiebre Incluso estaba con el escalofrío, primeramente estaba con el escalofrío Pero bueno, lo llamé al Pastor David Yang y el Pastor me oró Me oró en ese momento Y sentí que en ese momento el Pastor David Yang estuvo orando bastante por mí No quemando, uno se puede sentir cuando el Pastor David Yang ora con mucho fervor Y bueno, pues cuando yo, Pastor David Yang me dijo Hermana Ani, ¿cómo se siente ahora? Me dijo Pastor, se me pasó el olor del ojo Se me había pasado hermano, porque era ya un poco Pero más la fiebre estaba también Y se me pasó, le dije Pastor, se me subió bastante la calentura Y estoy sudando, le dije Y el Pastor David Yang me dijo Ese es el orar del Espíritu, es el fuego del Espíritu Santo Me dijo Y así fue el día miércoles hermanos Y bueno, al día siguiente me fui a trabajar Pero ya me sentía ya bien Me había recuperado bastante a lo que estaba Y bueno, pues el día viernes me dolía la espalda Después que se me pasó todo ese malestar Me dolía la espalda Parte de los dos hombros, pero en el medio Parte, como decir, de la costilla, ¿no? Y le llamé nuevamente al Pastor Y justo ese día también mi hijo estaba mal Le dolía la cabeza A Yesenia también Le dolía la espalda Y bueno, lo llamamos nuevamente Aprovechando que mis hijos también, ¿no? Aprovechando que ellos también estaban mal Lo llamé al Pastor David Yang Le dije Pastor David Yang, mi hija está mal Yesenia está mal Y a Alessandro está que le duele la cabeza Y a mí está que me duele parte de la espalda Y Pastor David Yang me dijo Que no me preocupara Que él va a orar por mí Y por mis hijos Y porque este virus Se ha extendido demasiado en Perú, ¿no? Me dijo Y que no me preocupara Porque va a orar Y bueno Me dijo que agarrara la mano de mis hijos Recibimos la oración De nuestro Pastor David Yang Bueno, con el volumen alto también Para que mis hijos puedan escuchar La oración de mi Pastor David Yang Y bueno, con el pañuelo Que nuestro Pastor Principal ha orado Recibimos hermanos Y luego De ese momento Se me pasó la espalda A mi hija También se le pasó El parte de la espalda A Alessandro El dolor de cabeza Y así Y hasta el día de hoy Hermanos Pastor Nos sentimos Excelente Nos sentimos muy bien Y bueno Doy la gloria Doy la honra Y doy las gracias A mi Pastor Jeroblick Quien siempre está orando Por nosotros También Doy las gracias Por la oración Que mi Pastor David Yang Ha hecho por nosotros Bueno Hermanos Eso es todo Y muchas bendiciones Y feliz domingo Y feliz domingo Y feliz domingo